Hola que tal amigos míos, este es Racing T-Ball, capítulo número 14 de segunda vuelta con Claire Redfield Y nosotros creo que prácticamente ya vamos a acabar el juego Ah, pero no tengo balas No, vamos a llevarlo así ¡Córrele! ¡Córrele, Claire! El pinche Leon ya hizo que valiera madre este lugar, a ver si no lo vemos saliendo A la ira no la vi, eh Bueno, en teoría nosotros pasamos normal Vámonos Pero tengo... Ah, es que no le he combinado Ah, tengo pendejo ya Vámonos Vámonos, 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 Cherry Vámonos, Cherry, con una chingada ¿Por qué no le...? Ahí está, solito se va Pues vámonos, Cherry ¿Cómo te lo has pasado, eh? La neta, se está bien aquí, ¿no? Estás triste, Cherry, pero pues ya no hay pedo Te lo juro, te va a doler, pero pues ya Ya, Cherry, vamos a llorar, güey No, sí se dijo que era cuando se murió la mamá Digo, después de que era una culera ¿Qué onda? Sí, se siente muy bonito, sí, sí, sí se siente mucho la diferencia Incluso, no solo en gráficos, o sea, a nivel como que Poder desarrollar más humanidad en los personajes Y aquí, Leon, ¿dónde va a salir? ¡No mames! Che, Leon, hijo de su pinche madre Ese güey aparte está echando la hueva toda madre Espérate, porque... Acá es lo que me falta Dos me falta también, seguramente uno aquí en la salida ¡Ya te oí, chingadera! Ah, yo creo que la diferencia es que Leon se cae por el Tyrant, ¿no? Y nosotros no tenemos esa bronca A ver No, dos de estos sí están bien Esta ya no La potenciada sí Esta a lo mejor no Híjole, es que yo creo que no tiene caso Llevarme... Por el momento esta no me la voy a llevar Me voy a llevar la otra Y las Napalm Perdón por tardarme con esto, ¿eh? Pero no le veo caso ahorita de llevarme las otras Levanta a mil, chingos de su madre Tenemos cuatro especies todavía ¡Vámonos, Cherry! Ha llegado el momento de le voy a abandonar este horrible lugar ¡Vámonos, Cherry! No hay plantas, ¿eh? No hay plantas Ahorita se van a levantar seguramente ¡Vámonos, que te levantes, culera! ¡Quítate, perra! Tú aguántate el fuego ¡Huevo! ¡Te estás quemando, culera! ¿Se cerró Cher aquí? ¿Qué es ese ruido? ¿Soy yo? Ya tenemos diez minutos, ¿eh? Sí, yo creo que esa fue la diferencia entre Leon y Claire Que... ¡Cherry! ¿Qué es allá arriba, güey? ¿De aquí qué peces? Aquí es donde supongo que ya se cayó Leon Tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? ¡Oh! ¡Cinche, Cherry! Voy a tener que jugar con Cherry No sé por qué me late O a lo mejor voy a tener que Contar tiempo ¡Huevos, perro! ¡Córrele, Cherry! ¡Córrele! Ya no tengo napalos Tengo electrocutizadores Y no sé si esas madres funcionan con estos perros ¡Cherry! ¡Cherry! ¡Ah, huevo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No hay nada! ¡Yes! ¡We're a good team! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Aguántate, aguántate! ¡Todavía no explotes, culera! ¡Zombies! ¡Quick draw! Esto no me está gustando Esto no me está gustando Porque este Pásale, Cherry Este puente yo no lo agarré Con Leon No, entonces sí quedé un piso arriba, ¿eh? Sí quedé un piso arriba Sí, yo pasé directo aquí Sí, pues la idea, mi querida Cherry Espérate, guata Porque aquí sí ya se viene la última pelea Vamos a agarrar Oh, todavía lo tengo que desanclar Todavía lo tengo que desanclar Pero yo creo que una vez que lo desanclé Ya no vamos a poder regresar aquí ¡Huevos! ¡La minigun! ¡Vierga! ¡Vámonos! Ah, pero me falta la pila ¿Dónde está la puta pila? ¿Estará adentro? Déjenme, dejo entonces la La napalm O bueno, no No, 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 no Te he lamentado la pila Tira esto No, no la examines, culera ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Oh, no, 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 no! Aguántate, aguántate un ratito más La minigun, güey Esa madre Se va a poner cabrón a la cosa Bien Ok Alright Something Alright Alright, it's working Claire! What? Leon? You're down here too? Yeah But the whole place is coming down Look You need to get out Fast I know I found a way out I think I think we can all make it Where are you now? Claire Are you still there? Leon? I'm sorry You're breaking up Don't worry about me Just get out of here Leon Leon Damn Verge Así que aquí fue donde fue la comunicación Con Leon No, es que no quiero perder tiempo El puto perro de mierda A ti te estaba esperando desde la primera vuelta, güey Ay, güey No mames Qué pedo con ese güey Y nada más tengo No tengo casi para curarme Qué asco, güey No te agarro con esta Va a saltar, güey Vamos a gol porque sigo en el chavito, mi culero Vamos a gol, 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 vamos Ay, como un guamazo No mames, pero sí Los está restituyendo todos No mames, güey, no sé por qué Creo que ahora sí me va a matar Aparte se está Ay, se está subiendo, güey, se está subiendo, se está subiendo No sé qué va a hacer el culero ¿Será que tengo que usar a huevo la minigón? ¡Huevos! ¡Ay, cabrón! ¡Huevos, huevos, huevos! ¡Ya me mató! No, sí tengo que sacar la napalma Espérate, continuar Sí, sí tengo que quitar la napalma, huevo A huevo la tengo que quitar Y meter más vida Pero sí es con la minigón, eh Porque como que tengo que madrarme los Todos los ojos al mismo tiempo A nadie le gusta recibir, así que Es mejor mantener las distancias Y usar la minigón, sí, ya me di cuenta, güey Pero la minigón tenía No tengo infinita la munición, ¿no, sí? Creo que eran como 400, pero Híjole, ya no me va a dejar Ah, espérate Sí me va a dejar No mames, pero si voy a decir Es que no quería hacer esto porque iba a perder tiempo ¡Huevos! Dejo la napalm Y me llevo pura Pura, 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 pura este Pura vida Toma, espérate Como que no tengo espacio, güey Tengo un chingo de espacio Ya voy, eh, ya voy Lo bueno es que esto no lo cuentan para BR BRA El cuchillo, sácalo Más granadas A lo mejor una granada, sí Mínimo una, sí ¿En qué otra cosa me puedo llevar? Munición de gran calibre Ah, sí 36, sí Sí, con eso ahora sí Con horas así me la va a pelar el pinche virgen No, pero sí creo que sí es a huevo la minigón Por las 400 Pues ya ni pecs Esto vamos a volver a ver la La animación La cinemática Aquí ya no hay nada Y a pelear con el virgins Pues como veas, perro Ay, mames Es que ese ataque ¡Está bien funesto! Es que son 364 balas Es que por más que le quiera reventar todos los ojos No hay manera, güey Ahí es donde saca su ataque de culero Uy, se me olvidaba que ese cabrón ya me estaba Estoy esperando ese pinche ataco Soy yo Suena música como de los Avengers Tengo 152 Se esta maderando Se esta maderando el wey ¡Oh muerto perro! No vi donde se fue, creo que subió Ten cuidado porque ya vimos que ese wey ¡Se fue directo! Ya, 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 creo que ya Ya murió el cabrón, ya murió el cabrón No No, 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 no No, si esta muriendo, si esta muriendo Pero entiendo, no, 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 no ¡Morable en verdad! ¡Morable en verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!